La canción que yo voy a cantar es considerada la primera canción china en Yiddish. La historia de esta canción tiene que ver con Zhang Meng. Zhang Meng es una académica de la Universidad de Beijing que para preparar su disertación para obtener el doctorado tenía como tema los judíos en China. Se dio cuenta que para hacer esa disertación necesitaba primero estudiar Yiddish y Hebreo. Tras lo cual se dio cuenta que es imposible entender la historia de la cultura judía sin saber Yiddish. Tal es así que en algún momento tradujo ella al Yiddish un poema del año 1000 escrito por un señor llamado Xu Shi musicalizado en 1983 por Liang Hong Shi y Zhang Meng le puso la letra. Lo que dice básicamente esta canción que se llama Luna China sobre Tel Aviv. Ese fue el nombre que ella le puso. Dice la alegría y la tristeza son una sola. La luna es joven, fresco el aire, larga la noche. Se llena la noche con vino, se respira y se sueña con amigos. Que seas exitoso tanto en tu esfuerzo como en tu quietud. Viaja y regresa con salud. Este es ahora mi idioma, es una lengua como la de una canción de amor. Lejos está China, largo es el vuelo, la luna crece rápidamente. La luna es joven, fresco el aire, larga la noche. La luna es joven, fresco el aire, larga la noche. La luna es joven, fresco el aire, larga la noche. La luna es joven, fresco el aire, larga la noche. Y aunque parezca raro, para nosotros los músicos, cuando nos enfrentamos con estas canciones, que terminan tan distinto de como nosotros estamos acostumbrados en la música occidental. Así termina la canción. Svatsile funegí.